¡Hola chicas! Bienvenidos a su canal El Mundo de Té. Hoy venimos con la Ipsy. Me acaba de llegar chicas, así que dije, vamos a destaparla, vamos a abrirla, porque quiero hacer otro video con todos los productos que me vino de este mes. Entonces, este video quiero que salga lo más pronto para que ustedes vean lo que podrían recibir ustedes si tienen esta suscripción o si piensan suscribirse. Yo se las recomiendo súper al 100, de verdad que sí. Entonces, tal vez primero ese video o ese mini tutorial con los productos de aquí salga primero en Instagram o TikTok o Facebook. Por eso no se les olvide seguirme en mis redes sociales que por aquí les estarán apareciendo y sobre todo puedes quedarte aquí en mi canal si eres nuevo o nueva, suscribirte, prender la campanita, den las notificaciones para que así YouTube te avise cuándo y sobre todo regalarme ese like. Que creo desde contenido así como yo, de pequeñito nos ayuda muchísimo. Así que bueno, ya diciendo todo eso, vamos a destapar. Entonces, ahorita me llegó la básica y la plaza. Destapándola, la verdad es como llega así, solamente que a veces yo se las presento más acomodada porque pongo los productos en cada, donde van. Excepto siempre la básica nos llega en su bolsita con sus productos y vean qué bonita. Esta es como que de terciopelo la bolsita, como de la familia peluche. La verdad está hermosa. Acabada de llegar del gym y llegó la caja y dije, me siento, les grabo este video. No importa que no esté maquillada, lo importante es de que salga nuestra suscripción, que vean las cosas tan bonitas que nos llegan. Vean aquí el cierre, también tiene el detalle de Ipsy y Hurry de este lado. Y está así, de dos colores de este. Y pues recuerden que esto es la básica o la base. Son cinco productos que son solo como muestra. Entonces, tenemos este brillo de fruta. Es el tono Watermelon de Sofía Plasmabel. Es así. Es un brillito que la verdad, cuando se lo pone mi hija, porque ustedes saben, se le mira muy bonito y le dura bastante en sus labios. Entonces, este, no dice como que no le gusta, no me ha dicho como que lo siente muy pegajoso. Y pues como a ella le fascina, entonces puedo decirles que sí es un buen brillo, porque pues ella no me ha dicho que no le gusta. Y también nos llegó esta cremita de Rose Tea para ojos, vean, está pequeña, de la marca Tea Time by Rose New York. Y es una cremita de cinco mililitros que no la testean en animales, que es vegana, dura un año y que te va como que a realzar el ojo y te le va a dar firmeza. Ahora, ustedes saben que a estas alturas de la vida, estos productos son los que más, más me encantan. Vean, hoy, vean, sale, ustedes le aprietan y le sueltan y se vuelve a regresar el producto. Qué bueno, porque a veces hay productos que uno los, los deja destapados y se empiezan a salir todos, vean. Es como transparente, no sé si se alcanza a ver. Se siente como un gelecito muy ligero, no se siente pesado. Entonces es una, es como una cremita muy ligera, muy suave y te deja suavecito, suavecito. Me gustó, chicas. Y también nos estuvo llegando de la marca Milk, una máscara que nos va a hacer, dice que nos va a levantar, nos va a dar longitud o alargamiento y volumen. Entonces vean, wow. Y dice que es una Rise Mascara que dura seis meses. Y esta sí, chicas. Esta, como les digo, vamos a destaparla porque vamos a estar usándola. Ahora sí les voy a traer, les digo, no sé dónde salga primero. Pero si ustedes quieren ver dos looks diferentes, pues, este, síganme, síganme. Vean. Es así el aplicador. Obviamente se mira muy largo este y poquito porque pues es el zampo. Pero si ustedes la compran, pues va a salir, supongo que normal o que es larguito el mango. Y bueno, es así. Y nos llegó también una crema. Es que de verdad que saben ya, ya a la edad por la que ando. De colágeno. Y ustedes saben, amo el colágeno. Amo lo que tenga que ver con colágeno. Entonces es de la marca First Aid Beauty. Es una marca muy buena. Uso el primer de esta marca y hubo un tiempecito que, o sea, mi piel es grasa. Pero estaba reseca, lo sentí reseca, solo esto. Y empecé a usar ese primer solo cuando pues me iba a maquillar. Y la verdad me sirvió bastante. Me hidrataba muy bien mi piel. Vean, aquí está ya casi, está como a la mitad. Si le presiono bien, está como a la mitad porque sí lo he usado. Y más cuando me siento mi piel muy seca. Y si ven ahorita como que se me mira como grasa o así, no crean que es porque llegué al gym y salto a, no. Sino de que como traigo mis cremas y todo, siempre me queda mi cara como con ese glow. Bueno, sigamos. Entonces, es una crema de colágeno, es una crema que es de 10 mililitros, que es segura para la piel, que es delicada. Y pues nos dice, como siempre, que la apliquemos en el rostro y en el cuello, en la mañana y en la noche. Y también la puedes usar sola o encima de tu serum. Oh, me gustó, chicas. Entonces, dura un año. Ahí está, es en serio. Que hasta esas cremas que tienen así su colágeno, a mí me encantaría que me llegara, pero en grande. Vean, es una crema normal. No tiene olor. Y también se siente suavecita, suavecita. Como que te va a dejar suave tu piel. Me gustó. Y ya por último, lo que nos llegó fue un delineador que nos dura 24 meses. Es de la marca Luna Magic. Y en el tono Besitos. Es así. Pienso que este ya es tamaño normal. Y vean, vamos a ver. Es un guinda muy bonito. Está suave. Es de los que se le da vuelta y sale el contenido. Entonces, no necesitas un sacapuntas. Y es una fórmula como cremosa. Así que me encantó que me haya llegado, la verdad. Muy bien. Y estos son los cinco productos que nos llegó en la básica. Entonces, vamos a regresarlos aquí. Así para que cuando haga ese video no se me va a extraviar y no se me vaya a revolver uno con otro. Nos llegó la bolsita, vean, con rosa, con rojo y estos detalles dorados junto con las letras doraditas. Muy bonita. Y pues lo que nos estuvo llegando es de esta marca Tarte. Que es shadow en eyeliner, vean. Es un dos en uno, waterproof. En el tono rose gold, luster y brown. Vamos a destaparlo. Vean, es así. Entonces, este es el delineador. Vean, también es... Wow, vean. Es de darle vuelta, pero está pigmentado, chicas. Y muy suavecito, muy cremoso. Esta es la sombra. Vean, también. Yo pienso que este también lo pueden usar como iluminador. Porque está muy cremosito y se desliza muy fácil. Así que, qué bueno que me llegó este quick stick. Así se llama, rosgo luster y brown. Muy, muy padre. También lo que nos llegaron son estas mascarillas. Chicas, dice extracto de fresa, extracto de phrase. Esta, ese no sé que sea, chicas. Tampoco sé que sea el resveratrol. Así se escribe. Y pues tiene ácido hialurónico. Así que, claro que es bienvenido. Y obviamente los vamos a estar usando. Me encantó, me encantó. Es de la marca Patchology. Algo así, chicas. Vamos a destaparlas. Son así. Vean. Dice que lavemos nuestra cara. Y saquemos una, nos la pongamos. Y duremos 10 minutos. Que no es necesario enjuagar. Porque el serum se va a absorber por completo. Entonces, la verdad, a mí me alegra que me lleguen estas. Porque aparte, ya se me estaban terminando las que yo tenía. Lástima que nomás son cuatro. Pero de todos modos, qué padre. Y bueno, también trae un papelito. Creo que es el primer paquete de mascadas. Que trae un papelito en diferentes idiomas. Poner en 17 idiomas. Y puedes poner las instrucciones de cómo se debe de aplicar. Y que sin caso que tú te caiga el malo, luego enjuágate, te la quitas, enjuagas. O sea, muy padre. Y nos llegaron estas brochas de la marca M.O.T.D. Cosmetics. Y lucen así. Son dos brochas con el valor de cuatro. Y me encantó el diseño que tienen. Vean, de dos tonos. Esta nos dice que es de contorno y blend. Con esta contorneamos. Y con esta difuminamos. Esta es. Con esta aplicamos el blush. Y con este ponemos iluminador. Están muy bellas, chicas. Están muy bonitos. Se sienten suaves. Se sienten suavecitas. Muy bien. Ustedes las estarán viendo trabajar en acción. Y nos llegó esta paletita de Seattle London. The Velvet Palette. 12 Eye Shadows. Y tienen 12 gramos. Entonces, aquí están sus redes sociales. Seattle London, Twitter, Facebook e Instagram. Dura 18 meses esta paletita. Yo no la quería usar esta, chicas. Porque yo estoy segura que a mí ya me había llegado. Pero ahorita la busqué y la busqué y la busqué. Y no la encontré. Porque yo dije, ¿qué caso tiene que yo la estrene si tengo una igualísima? Entonces, no la encontré. Pero estos son los tonos, vean. No sé si le llegó alguien más. Y yo la miré. Y se me quedó como que me encantó. Y yo la quería. Pero yo siento que sí me llegó. Pero no sé. Bueno, chicas. Tiene este espejote. ¡Ay! Muy bello. Sus sombras, vean. Están padrísimas. ¡Ah, chicas! No les voy a hacer swatch. Porque voy a buscarla por última vez. Voy a darle otra repasada. Porque de verdad esta paletita. Me encanta la marca Seattle. Fíjate, me fascina que me lleguen de esta marca. Lo que es esta marca Yofra. Me fascinan, me fascinan. Entonces, no quisiera estrenarla y saber que me aparezca la otra. Entonces, la vamos a dejar hasta el final. Y ya cuando haga el maquillaje, ustedes van a ver el swatch. Y ya por último, por último, nos llegó de la marca Kat Burki. Esta crema con vitamina C. Vean. La verdad, le pusieron muchas letras. Demasiadas letras. Bastantes. Pero este es en un idioma y acá ya está en el inglés. Y bueno, pues qué bueno que me llegó una cremita con vitamina C. Y pues la verdad, es más caja que crema. Porque la viene así, está chiquita. Está así con su protector. No huele a nada. Entonces, sí. Nos estuvo llegando. Así que la vamos a estar usando, chicas. Así que pues, estas fueron las cinco cosas que nos llegaron. En la Plus. La verdad, muy padres. Me encantan. O sea, esta suscripción vale mucho la pena. Yo se las altamente recomiendo. Si ustedes gustan. En la cajita de información, ahí está el link para Ipsy. Por si ustedes quieren, agarra esa suscripción. Y bueno, por aquí les van a aparecer los precios. La básica y la Plus. Así que bueno, de mi parte sería todo. Esténse al pendiente de mi próximo video. Y pues recuerden, su amiga Janet Jiménez se despide. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Gracias. Y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.